Solo sé que el meditar no me concentro, me tiemblan ciertas partes del cuerpo, me dan piquetes. Desde una parte externa, usted se imagina que usted sale de su cuerpo y está viendo esa picazón, está viendo esa parte en la que está picando, en la pierna, en la cara, en el brazo, lo está viendo desde afuera y está viéndolo y haciendo que esa picazón se haga chiquita, se haga chiquita, se haga chiquita y usted le ordena a esa picazón que deje de existir y poco a poco va a ir pasando y pasa, va a llegar un momento en el cual el ego va a ceder, pero usted tiene que ser más persistente que el ego. Vamos a ir al momento y preguntar y responder ¿Por qué cuando quieres hacer meditación no logras concentrarte? ¿Por qué es dificultoso para ti? la respuesta está dentro de ti, busca dentro de ti esa respuesta ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? y me lo cuentas solo sé que quiero meditar no me concentro me tiembla, me tiembla en ciertas partes del cuerpo me dan piquetes punzadas me distrae siento mucha presión en la cabeza ¿siente presión en la cabeza? sí cuando intenta hacer meditación sí me gustaría que esa presión entregármela sí y me la llevo sí ¿puedes sentir esa presión? ¿qué pudiera ser? siento como que algo me aprieta mi cabeza siempre es cuando usted intenta hacer meditación sí como si tuviera un cinturón sí y más siento la presión más en el trecejo ajá ¿en dónde está el tercer ojo? sí es como si lo quisiera despertar y hubiera algo ahí que lo está bloqueando entonces sí siento mucha presión vamos a vamos a retirar eso y necesito que usted pida que se libere ese esa presión que tiene que se libere ese tapón que tiene ahí en su frente en su tercer ojo que le evita ver que le evita ver más allá pero solamente va a poder ver dentro de lo que usted pueda entender no va no va a ver más allá de sus capacidades lo que no va a poder ver algo que a usted le pueda afectar solamente va a ver lo que usted pueda manejar sin llegar a afectarla ¿sí me entiende? sí muy bien usted me avisa y pide que se retire ese velo que tiene en su frente y yo le ayudo y me lo llevo ya lo pedí ¿me lo llevo? sí vámonos bueno voy a llevar estoy jalando de su frente vamos en una especie de velo hay algo más allí sí ¿qué más siente? en la cien en toda la columna siento muy pesada la columna ajá y las piernas las siento muy pesadas ajá los brazos es como si me los apretaran ok las articulaciones siento muy pesada ajá vamos a ver hay algo entonces que usted está cargando que no debe de cargar hay una presión ahí siente que hay alguien a quien usted le tenga que pedir perdón o incluso ajá a mí mismo a usted ¿por qué siente que tendría que pedirse perdón a usted misma? trabajo en exceso ajá antes ajá siento que me aprietan las piernas los brazos toda la columna siento como que me la presiona ajá me tiemblan los músculos siento temblores ajá piquete ¿en este momento lo siente? sí ok las articulaciones siento como mucha cansancia ajá mentalícese en esas partes del cuerpo y cheque si son usted por medio de usted va a poder saber si son problemas musculares si es cansancio si es un problema de ahorita como usted lo dijo perdonarse o hay algo ahí que no deba de estar ahí visualícelo y me dice usted tiene todas las capacidades de autosanación dígame dígame que es lo que ve no logro ver solo siento ajá ok que es lo que logra sentir aparte de esas sensaciones que ya me describió siento como aquí mi cuerpo vibra no lo sé cuál es el bloque no lo sé no se preocupe no tengo claridad ajá no se preocupe entonces se perdona a sí misma por haber bueno usted piensa que a lo mejor trabajar mucho es algo malo descuido a alguien no ok entonces porque cree que tiene que perdonarse en un tiempo trabajé dos semanas seguidas ajá entonces no debía hacerlo ajá tenía que descansar recuperarme ajá y ahora lo puedo hacer pero la ya quedó ahí las secuelas del trabajo ok entonces le pide usted perdón a su cuerpo le pide perdón a sí misma por haber exigido tanto cuando no era necesario sí muy bien pídase perdón entonces sí ya lo hizo sí esa culpa esa culpa que sintió me la llevo sí de su mente y de su corazón me la voy a llevar usted me dice cuando esté lista eso es una cosa la otra cosa es lo que ya le había explicado el ego tiene una especie de defensa y es cuando uno mismo intenta interiorizar y quizás tratar de sabotear al ego el ego no se deja el ego manda esas señales de de picazón de comezón para que la gente no se pueda concentrar porque el ego no quiere ser sacado el ego no quiere ser retirado el ego está muy bien en donde está y el ego se protege pero usted es más grande que el ego o sea Delia controla al ego no el ego controla Delia entonces usted tiene todas las capacidades para concentrarse y sosegar tranquilizar esa picazón ese comezón o esa vibración poco a poco mientras vaya haciéndolo va a ir mejorando su técnica de relajación es como aprender a andar en bicicleta muy probablemente no aprende a andar en bicicleta la primera vez que se sube a la bicicleta se cae o no puede mantener el equilibrio pero se sigue subiendo a la bicicleta porque quiere aprender a andar en bicicleta vamos a decir que la bicicleta como si la bicicleta tuviera vida vamos a decirlo así que tuviera el alma de un caballo de un corcel que no quiere dejarse que no quiere dejarse cabalgar entonces lo tira la tira y va a llegar un momento en el que usted va a domar a dominar la técnica de concentración de relajación de meditación que va a doblegar al ego pero que es lo que tiene que ser es seguir y seguir y seguirlo intentando ¿cuál es la mejor manera de aprender a andar en bicicleta? ser persistente muy bien así es no hay de otra más que su perdón por ejemplo ahorita te escucho trato de concentrarme en lo que dices pero viene me viene una comenzón en la cara un temblor en los brazos son distracciones así es para que no pueda seguir yo así es son distracciones que vienen desde su ego que vienen desde su mente su ego siempre van a estar ahí pero usted exacto siempre van a estar ahí intentando manipular intentando que no entre pero usted va a llegar a un momento en el cual usted va a lograr tranquilizar esa voz vivir junto con ella y decirle podemos ir por el mismo camino vamos por el mismo camino pero no te habías dado cuenta tu ego entonces la clave para meditar es persistir persistir seguir y dejar que fluyan los recuerdos dejar que fluyan las imágenes porque si intento bloquearlas me estoy concentrando en bloquearlas y definitivamente de todas maneras la voy a bloquear si es que lo logro y va a llegar otro pensamiento a cubrir esa necesidad de mi mente que es producir pensamientos producir imágenes si puedo si, si puede si puedo al meditar puedo estar tranquila relajada pero miren las picazones la comenzón ajá y usted se va a concentrar cuando vengan esas picazones esa comenzón a mi me pasaba muy seguido y aprendí la técnica del ojo de los ojos del montón de ojos que ven esa picazón desde una parte externa usted se imagina que usted sale de su cuerpo y está viendo esa picazón está viendo esa parte en la que está picando en la pierna en la cara en el brazo lo está viendo desde afuera y está viéndolo y haciendo que esa picazón se haga chiquita se haga chiquita se haga chiquita y usted le ordena esa picazón que deje de existir y poco a poco va a ir pasando y pasa va a llegar un momento en el cual el ego va a ceder pero usted tiene que ser más persistente que el ego si me explico el ego es una parte fundamental del ser humano hay gente que dice que se debe de evitar que no debe de existir pero es una parte fundamental del del ser no podríamos existir si no estuviera el ego pero aquí el detalle es que el ego no debe de ser mayor que mi esencia el ego nos ayuda mucho no debemos reprimirlo debemos de trabajar en conjunto pero en muchas ocasiones nosotros somos negativos en cuanto al ego y el ego se quiere defender no quiere que lo saquen pero el ego necesita entender que no lo vamos a sacar simplemente vamos en el mismo barco y queremos las mismas cosas ya es demasiado tiempo que llevo meditando y no lo logro siempre me pasan estas distracciones siento que algo de mi mi esencia está como enjaulada y quiero tirar los barrotes y y que le hace falta y conectarme con la luz pues en este momento entonces aprovecha y tira esos barrotes de su mente de su cien me llevo esos esos esa presión que siente si que tu quieres no 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 si yo quiero pero tiene que ustedes querer yo puedo querer muchas cosas pero tiene que quererlo usted si quiero los veo los barrotes veo una presión pero está muy fuerte pega como que estoy enjaulada ajá a usted le gustan los cuentos si muy bien le voy a contar un cuento es un cuento que a mi me gusta mucho eras una vez un señor en una aldea imagínese una aldea en en el cairo donde se iluminaban eran casas de se pudiera decir de de barro estaban fijas pero eran de barro de arena y se iluminaban con unas velas en las casas no había no había luz se iluminaban solamente con velas había un señor que tenía un cofre en el cual él guardaba en ese cofre cosas muy apreciadas para él pudiera ser oro pudiera ser un una carta de su mamá que falleció pudiera ser algún regalo que le dio algún hijo algún nieto este señor como le iba diciendo tenía un cofre donde tenía cosas muy muy preciadas pero suya la llave que abría ese cofre no la encontraba la llave para abrir ese cofre no sabían dónde estaba no la veía pero empezó a oscurecer y como le digo no había otra forma de iluminarse más que con velas porque era un momento antiguo había candiles una especie de candiles por medio de velas en la calle y era un momento antiguo no había la electricidad que hay ahora entonces este señor dice ok bueno no he tenido dinero para comprar velas pero afuera se ve iluminado afuera hay luz del candil entonces voy a buscar me voy a poner a buscar mis llaves entonces se puso a buscar sus llaves ahí en la banqueta la banqueta de su casa no las encontraba se bajó más a a la orilla de la calle empezó a buscar las llaves y no las encontraba lo ve su vecino muy buenos amigos y lo ve preocupado lo ve que está buscando algo y no sabe que está buscando entonces le dice a ver te voy a ayudar a buscar que estás que estás buscando te voy a ayudar si si por favor ayúdame estoy estoy buscando mis llaves entonces se ponen a buscar las llaves en la calle y entonces le comienza a aparecer al vecino algo curioso algo curioso y el otro señor todavía se había preocupado buscando sus llaves porque lo más preciado que tenía estaba dentro de ese cofrecito entonces después de un rato que no encontraban las llaves el vecino le pregunta a su amigo le dice donde fue la última vez que viste tus llaves se te cayeron aquí en la calle me dice pues no lo sé la última vez que vi mis llaves estaban dentro de mi casa y entonces porque no las buscas dentro de tu casa ah pues lo que pasa es que dentro de la casa no hay luz y acá afuera en la calle hay luz entonces por eso las estoy buscando acá porque acá en la calle hay luz entonces es imposible encontrar algo donde no puede estar eso es imposible encontrar esas llaves buscando con la luz de afuera porque adentro hay oscuridad entonces usted va a tener que encontrar esa luz para poder iluminar su interior su mente por medio de la meditación por medio de la concentración hay diferentes disciplinas hay diferentes métodos pero por ejemplo la única manera de aprender a andar en bicicleta es subirse a la bicicleta y pedalear la única manera de aprender a hacer meditación es ponerse a meditar entonces la llave para abrir esas rejas de las cuales usted me habla están en su interior las llaves usted las tiene pero necesita iluminar su interior para poder abrir esas rejas usted se siente en una jaula pero no se ha dado cuenta que dentro de la jaula están las llaves porque está buscando respuestas afuera está buscando con la luz del exterior no con la luz del interior ¿me explico? si entiendo ¿qué puede hacer crecer esa luz? usted ya sabe que la fuerza más poderosa es el amor el amor hacia mí así es si una persona es celosa para otra persona es porque es celosa para sí misma si una persona es envidiosa para otra persona es envidiosa para sí misma si una persona es enojona para otra persona es porque es enojona para sí misma entonces esos sentimientos tienen que retirarse son experiencias que se viven pero eso baja vibración no estamos vibrando en amor tenemos que ser congruentes con lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que decimos cuando lleguemos a ser congruentes con todo eso vamos a encontrar todas las llaves yo no estoy diciendo que usted no lo sea pero la llave está allí si, pongo mucho de mi parte todos los días hago meditación aunque siguen esas molestias como quiera sigo sigo haciendo la meditación ajá por eso me hice esta regresión para saber el porqué y saber algo si algo me impide ay, ahorita sentí un temblor en la pierna ajá la comenzó tengo que ser persistente en eso pero también quiero saber si tengo implantes ajá pues usted ya me dijo que siento una presión en la frente que siento una presión en la sien siempre la siento todos los días se quita y vuelve muy fuerte la presión aquí en el entrecejo y en la sien y ya vivo con eso y pongo mucho de mi parte diciéndome afirmaciones como que siento maravillosamente soy valiosa soy merecedora ajá me amo a mí misma ajá y a pesar de que me digo mis afirmaciones y no logro concentrarme en la meditación pero poco a poco va a ir mejorando su técnica haga con su con sus manos físicamente y mentalmente con su intención quítese lo que le esté bloqueando en la parte de su sien en la parte del entrecejo ha de cuenta que se va a quitar ha de cuenta que se va a peinar hacia atrás y se va a quitar lo que esté allí decretando que lo tiene que quitar decretando que lo va a quitar decretando que ya no está no lo necesita este programa llega a ustedes gracias a el diplomado de hipnosis holística como también a la academia de hipnosis holística y desarrollo transpersonal en donde podrás encontrar diferentes cursos talleres y conferencias que te ayudarán en el camino del despertar de conciencia y tu desarrollo espiritual y si tú así lo deseas también podrás transformarte en un hipnoterapeuta certificado en total son más de 100 horas de información invaluable consulta el enlace en la caja de descripción de este video para que puedas inscribirte para que puedas